Este es otra aventura más en Austin, Texas. Estoy en un lago disfrutando de la vida. Y nada, les quiero llevar a conocer más lugares. Vamos para allá. Estoy entrando como en la parte al lado del lago. Y son como unos... No estamos, miren como en donde... Estamos como en medio del bosque. Y se ve espectacular, eh. Quiero que igual disfruten la vista. Como saben amigos, soy un chiapaneco viviendo en los Estados Unidos. Y creo que algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué andas haciendo ahí? Porque andas malgastando tu dinero. Pero sí, podría ser cierto en algunos aspectos. Pero para los que ya están aquí o piensan venir, yo creo que igual hay tiempo para todo. Desde que llegué no había salido. Ya ven que no les había grabado un video así. Ahorita le estoy grabando porque ya llevo un poco de tiempo aquí y todo el tiempo es trabajo. A veces trabajamos de lunes a domingo. Ahorita estamos trabajando de lunes a sábado. Y el día domingo es el único día donde estoy aprovechando ahorita. Y pues no, nada más yo estoy disfrutando. También quiero que ustedes disfrutan. Y para los que piensan venir o los que ya están aquí, yo igual les motivo a que paseen, que salgan, que conozcan lugares. Porque sinceramente no es tan costoso. Porque tú o quien sea va, o uno mismo va midiendo sus gastos. Qué comer, qué comprar, qué cosas le sirve o qué cosas no le sirve para un viaje. Eso es lo que yo estoy haciendo también. Estoy cuidando mis gastos. Tratando de no, que no se quede todo aquí mi dinero, sino que mandarlo un poco. Pero aparte de eso, también estoy disfrutando. Yo no nada más estoy acá y el día en que me regrese, pues no voy a tener nada de aventura. La idea que tengo ahorita es que de acá yo vaya con algo de aventura. Que pueda llegar y decirle a mi familia. Yo estuve ahí, yo visité ese lugar. Y un día que tenga la posibilidad de venir con mi familia, pues los puedo traer a conocer estos lugares. De eso se trata. De eso se trata el video. Es como para motivarlos a que salgan, que conozcan y que disfruten de la vida. Pero responsablemente. No les estoy motivando a que gasten el dinero a lo loco, ¿no? Sino que hay que medir los gastos. Vamos por allá. Conozcamos. Esto es increíble para mí. Nada más hay una berredita donde podemos pasar, miren. Esta, sí lo conocí donde... Ah, no, esta flor. Esta flor, miren, lo conocí ahí. Lo conozco ahí en Chiapas. Ahí le llamamos Sun. Ah, son como los girasoles, pero pequeñitos. Ah, miren, amigos. Esto no lo había visto. Esto es fascinante, ¿eh? Y, ¿qué más quieren saber? ¿Cómo es? Ahorita, pues, prácticamente les estoy mostrando cómo vive un latino en los Estados Unidos. Y, sí, sí, es válido que disfruten, que pasen, escuchar. Es increíble. Es fascinante escuchar el sonido de los pájaros mientras caminas. Y, te olvidas del trabajo por un día, ¿eh? Te olvidas, disfrutas. Miren esto. ¿Acaso esto no es hermoso? Yo les invito a visitar lugares que conozcan. Para los que viven en Chiapas, hay muchos que igual visiten o que empiecen a conocer. Y, pues, comenten quién ha visitado más lugares. Yo, sinceramente, apenas estoy empezando. Conociendo los lugares, pero, ¿saben qué? Vamos a seguir grabando. Vamos a seguir produciendo para ustedes. Quiero, bueno, ahorita, sinceramente, no sé la dirección correcta, el lugar correcto donde estoy. Pero, para los siguientes videos que les vaya grabando, les voy a dar la dirección, dónde, cómo y cómo, cuántos gastos voy a ir teniendo en cada viaje. Porque, una, me gusta, me gusta, este, me gusta llevar un cálculo de los gastos que yo vaya llevando. Y, aparte de eso, pues, y los que se animen, pues, los que llegan a tener la posibilidad de viajar, que lo hagan. Estamos llegando al lago, donde, donde están todos, nada más hace ratito, sí, me tuve que, este, tuve que salir a, a grabar, porque las músicas, pues, ya saben que, que el derecho de autor y todas esas cosas, por eso, eh, tuve que ir a grabar aparte. Deja, me gustaría grabar un poquito. Deja, me gustaría grabar un poquito. Deja, me gustaría grabar un poquito. pues nada, amigo esto es lo que tenemos el día de hoy y espero seguir produciendo más video para ustedes y espero que les guste y comenten cualquier cosa estaré al pendiente de ustedes y nada, hasta luego, se cuidan